¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta pobre mujer, no sepa ni tenga la menor idea de lo que es seguridad personal. No sabe lo que es un bodyguard. ¡Marranca, blanquiñoso, desteñido, infeliz! ¡Qué mal hizo, Ramón Castilla! ¡Oh, Frank! ¡Oh, Frank! ¿Cómo te vas a ir, ve? ¿Adivinen qué, amigos? Es hora de la entrega de las yucas de oro. Y la más firme candidata es Rachel Carbón. Por su canción, No Tengo Nada, por Mario Vargas Llosa. Y ella es la favorita. ¡Vamos pa' Chinta Familia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora, Lord! ¡I would run to you! ¡I would run to you! Así que este es tu refugio. Así es. Con confianza, de cuenta que estás en tu jaula. Digo, en tu casa. Lindo tu huareque Tampoco con cacha, tampoco con cacha ¿La puedo agarrar? Agárrala con confianza Cuidado Con cuidado que tiene mucho frío No te vas a cortar la mano Y pese a que te da la transfusión de un litro de sillao Cuidado Dime Frank Si, Rachel ¿Alguna vez has sentido esta sensación? Ay, no Es la primera vez que me apunté Rachel Ten mucho cuidado Rachel, quiero que mires esto Ay, discúlpate Se quebrillo al cuello Mucho kiwi, mucho kiwi Mira esto Ya Ay, ¿qué has hecho? Yo me fregaste la espada ¿Dónde compras tu charlina negra barata? Frank, disculpa, no fue mi intención Lo pagarás con tu cuerpo Por su mamá ¡A la camita, a la camita! ¡A la camita! ¡Vas a conocer ya el topollino! Ay, me tiznaste la boca Nunca me sentí tan segura como ahora Yo también estoy emocionado ¿Por qué? No sé Ajusto, pero no puedo decirte Dímelo Perdí mi virginidad ¿Y tú? ¡A la camita, a la camita, a la camita, a la camita! Uno para dos Y todo sobre una Eso es gratis Muchachos, muchachos Hay que ponerle mosca No hay de qué preocuparse, hombre, cara Lo importante es cómo se siente Rachel ¿Cómo te sientes, mi amor? Estoy feliz Presiento que va a ser mi noche ¿Qué? ¿Vas a la venta puntos? Estoy hablando del premio, imbécil Estoy contigo, apagón Gracias, Frank Thank you Ya estamos llegando Reacción Mira cuánta gente Va a subirlo Qué emoción No sé, no serán de cada, ¿eh? No La gran velocidad Y la expectativa es inmensa acá, señoras y señores La expectativa es inmensa, señores ¿Quién será, quién será, quién será, quién será, quién será Es el Rachel Carbone, señoras y señores Rachel Carbone, señores y señores Es inconfundible su presencia de Rachel Carbone Rachel Carbone Gracias, gracias, gracias Perdón, perdón, perdón Gracias Octavio, ven para acá Chúbete ese árbol y vigila Rápido Gracias, gracias, perdón Con cariño, gracias Con cariño, perdón Y mamá, enta, guarda el cachete Mi mamá Vamos, vamos Vamos Solo por su lento Ya, 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 ya Bueno, vícto, abusivo Avancemos Vamos, camine Porqui, porqui, aquí, Fran, cambio, cambio Adelante, adelante, Fran Porqui, porqui, tengo una coda sonada Y yo mañana tengo una cuchada Pero, porqui, ¿cuándo vas a dejar de pensar en comer? Tengo un mal presentimiento, porqui No sé, pero creo que el asesino está aquí Y va a tratar de matar a la guindola en pleno escenario No me digas Y bien, ladies y entremanés Llegamos a la terna de la más, más rayada de este año Y el nombre de nuestra ganadora es Hello, baby, my spy girl, spado Te la saca, te saca, te saca Espérate, espérate ¡Vadí el carbo! 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 ¡Suscríbete! ¡Llegaste en mi cacharra! ¿Estás andando? ¡No! ¡No, no soy yo! ¿Qué no? ¡Anybody more! Por favor, Frank Ya es hora de partir, Rachel Al mal paso, dale prisa Adiós, Frank Hay unos vidrios, Crola Te voy a extrañar, Frank Jamás te olvidaré, Rachel Ya sabes, escribe, por favor ¿Qué? Abraham no sabe, no sé, una cruz, tu güey, algo Pero no te olvides, anda ¡Adiós! Ve con Dios Te voy a extrañar Puede, güey, así Circula Chao, no te broncees mucho Chao, nos vemos Sube, hijo, sube, sube, sube Rachel, ¿todo bien? Yes Ok Guachafa Adiós, George Au revoir, adiós, arrivederci, Frank Adiós Qué bien hice en estudiar alemán Adiós, te extrañaré Santa Fantasy Banda fruta ¿Báñate? Manda fruta Báñate Chao Gracias Gracias Ve ahí ¡Váárez, me haran, va alesquira! Vale Várate Párate mi amor ¡Pro áchese! ¡Pro ácheseme! ¡Pro áliza! Mamá Venga a mis brazos, Maguila ¡Gracias! 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 ¡Gracias!